Estábamos en diciembre, en noviembre en la Comuna 3, Manrique, en un quintero por Medellín y la comunidad le pidió al alcalde que volviéramos a hacer la tangovía y este año el festival de tango después de más de 25 años realizará de nuevo en Medellín la tangovía entre la Comuna 4 de la Comuna 3. Nosotros nos preparamos muy bien para que las colores salgan de la mejor manera y que en estos conciertos siga vivo el tango. Vienen generaciones que pueden seguir manteniendo el tango en la ciudad y el tango ha evolucionado tanto hasta llegar a que hoy las mujeres sean protagonistas del tango. Las mujeres están escribiendo tango, están bailando tango, están cantando tango, están tocando bandoneón, violín, viola y todos los elementos. Por eso este festival se le va a dedicar a las mujeres. Es el tiempo de las mujeres y de la revolución del amor y eso es lo que nosotros en nuestro plan de desarrollo Medellín Futuro hemos venido trabajando y aportando. Nos mueve la cultura por las mujeres. Medellín Futuro Medellín Futuro Medellín Futuro